La denuncia de acoso laboral data de agosto de 2017, trabajadoras de la unidad de gestión de riesgos de la Alcaldía del Alto, denunciaron al director de esta repartición, Ramiro Céspedes, quien acosaba sexualmente de las funcionarias. Por eso es que nosotros hemos hecho una ampliación a la señora alcaldesa por incumplimiento de deberes, ya que ella no ha respondido a nuestras notas, donde nosotros indicábamos que sufríamos acoso sexual por parte del licenciado Ramiro Céspedes, en la Dirección de Gestión de Riesgos de la Alcaldía del Alto. ¿Fueron objeto de acoso por parte de quién? Por parte del director de la Dirección de Gestión de Riesgos, el licenciado Ramiro Céspedes Gutiérrez. Pese a estas observaciones y denuncias, la alcaldesa no respondía a las trabajadoras que soportaban estos tratos en esa repartición. No, simplemente no ha respondido, hemos hecho el seguimiento correspondiente y no ha respondido. Nosotros hemos presentado nuestras notas en agosto del 2017, el 2 de agosto, y ella ha llegado hasta noviembre, nada, no ha dado ninguna respuesta. A raíz de esta falta de atención, funcionarios presentaron una ampliación de querella contra la alcaldesa del Alto por el delito de incumplimiento de deberes. La misma se presentó a declarar esta jornada. Al concluir su declaración, ésta manifestó que mujeres fueron mal asesoradas y que supuestamente se habría respondido a la observación de las mismas. Nos llama la atención de que hayan ampliado dicha denuncia, pero hemos descargado el día de hoy toda la información correspondiente. La situación actual del acusado de acoso sexual, según Chapetón, fue... También es importante mencionar de que Ramiro Céspedes no es actualmente funcionario de la alcaldía, él ha presentado su carta de renuncia a su cargo, por lo tanto, como cualquier otro ciudadano, él está seguramente defendiéndose en las instancias que corresponden. Trabajadoras piden justicia y que se investigue este extremo.